Muy buenas noches, ahora si vamos a trabajar un programa más en PCI que evalúe tres números y que al final nos determine cuál de los tres números ingresados es el mayor pues, ¿cómo se hace este programa? de una manera muy simple lo primero que vamos a hacer en el programa es, en este caso, definir las variables para ello, aquí hemos definido tres variables la variable A, la variable B y la variable C cada una representa a uno de los números ingresados una vez que ya hemos definido estas variables, las tres, las hemos definido como que si fueran variables del tipo entero así como están viendo aquí, como entero una vez que ya hemos definido esas tres variables, pasamos a pedirle al usuario a que vaya ingresando cada uno de los números en este caso, le decimos aquí que ingrese el primer número leemos la variable A que representa el primer número le volvemos a decir que ingrese el segundo número y volvemos a leer la segunda variable que sería la variable B nuevamente le volvemos a decir que ingrese el tercer número y leemos por último la variable C que representa el tercer número una vez hecho esto, empezamos a trabajar nuestros condicionales en todos estos bloques que están aquí, dentro del rectángulo de color azul tres, tres, sí, acá abro uno y lo cierro acá luego abrí otro sí por acá y lo cierro por aquí y por último lo voy a hacer de color rojo abrí otro sí acá y perdón aquí vamos a este cerraría aquí y el sí que está aquí cerraría aquí abajo si se dan cuenta he creado tres condicionales tres sí que están anidados uno dentro del otro en realidad este es el principal el primer sí que está encerrado con color amarillo y los otros dos sí están anidados dentro del sí que está de color amarillo ¿cómo funciona esto? lo primero que le estoy diciendo aquí es que si A el número uno vamos a suponer que A sea doce es mayor que B vamos a suponer que que B sea seis y C sea siete entonces vamos a suponer que C sea siete entonces me dice allí si A que viene a ser para este ejemplo A viene a ser doce es mayor que C C es seis que B es a ver A es doce B es seis A es mayor que doce perdón A es mayor que B sí porque doce es mayor que C que seis y este Aspersand que está aquí en el medio que lo voy a encerrar en este momento y A nuevamente evalúa la variable A ¿cuánto vale A? A vale doce A vale doce doce es mayor que ¿cuánto vale C? C vale siete ¿es mayor que siete? sí entonces ¿qué va a pasar? va a salirme un mensaje que diga lo siguiente el primer número que es A que tiene la cantidad de aquí está la variable aquí está la variable A que representa doce en este caso sería doce que es que tiene la cantidad de doce S mayor si no ¿qué sucede? si no sucede si no es mayor si no aquí le digo si no que vuelva a realizar otra evaluación pero ya no con el A sino con el B B es mayor que A si B es mayor que A y B es mayor que C entonces entonces que escriba el segundo número que tiene la cantidad de lo que hay en la variable B puede ser cualquier número S el mayor si no nuevamente evalúo con un C pero ahora ya con la variable C si no si C es mayor que A y C es mayor que B entonces que me coloque el mensaje diciéndome que el tercer número que tiene la cantidad de lo que hay en la variable C es el número mayor cierro mi C cierro nuevamente mi C y acá cierro el otro C recuerden que son tres C uno dos tres por ende tengo que cerrarlo tres veces uno dos y tres y de esta manera quedaría el programa aquí termino mi proceso fin de proceso y lo voy a probar ingresa el primer número imagínense que el primer número es 34 ingresa el segundo número 37 y el tercer número es 1234 miren lo que me dice allí voy a engrandar un poquito esta ventana y allí está de la siguiente manera dice el tercer número que tiene la cantidad de en este caso el tercer número vendría a ser la variable C que tiene la cantidad de 1234 es el mayor si yo quisiera ver este programa como un diagrama de flujo pues el diagrama de flujo sería de esta manera ahí como ustedes lo están viendo si lo quisiera ver como un diagrama de flujo en este caso si yo lo quisiera ver como un diagrama de nazi activaría allí y aquí tengo el diagrama de nazi aquí sería con la otra estructura muy bien chicos ya está listo el programa si tienen alguna duda respecto a este programa yo sé que hay múltiples formas de hacer este mismo ejercicio pero si tienen alguna duda con este código mostrado pues me lo hacen saber gracias y que Dios les bendiga gracias